bienvenidos a el último crack café del año por supuesto que en el arranque desearles felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo gracias por haber estado este año nuevamente en crack café arrancamos en el año 2017 como decimos siempre todo con sacrificio a pulmón de hecho en ese momento cuando comenzamos con crack a fea los seguidores fieles desde ese año se van a acordar que fuimos cambiando el estudio que después apareció en hacho móvil que aparecían en un momento dibujos caricaturas extraordinarias hechas por hechas por cheche y que bueno después fuimos mutando tanto en el estudio como en ser un canal más de editorializar las cuestiones de opinar sin ningún tipo de de pelos en la lengua con total independencia como lo hemos hecho y en ese momento sufrimos bullying siempre lo voy a recordar bullying de gente de colegas que en ese momento se reían de lo que hacíamos nosotros y tan errada no estábamos porque hoy en día grandes colegas no no esos que se reían pero si grandes colegas están en la plataforma incluso algunos por tener mayor trascendencia pública han crecido rápidamente no sé si tanto en uruguay pero si en argentina gente que se dedicaba exclusivamente a la tele y que hoy se dedica a la tele y a youtube u otras personas que se dedican exclusivamente a youtube y a otras plataformas digitales entonces tan errado no estábamos y el agradecimiento como siempre para todos ustedes por eso arrancamos diciendo feliz navidad feliz año nuevo gracias por estar siempre del otro lado por suscribirse por comentar por compartir por discrepar pero siempre con respeto porque creo que es la comunidad que hemos creado de discrepar con mucho con mucho respeto dicho esto hablar de lo que se viene falta mucho esto recién empieza hablamos del período de pases del fútbol uruguayo que lamentablemente no puede crecer desde lo económico que fíjense ustedes que nacional ha incorporado solamente a federico martínez que no puede pagar lo que el zaguero coeló pretende y se bajó de la negociación que no puede traer a un jugador como sebastián rodríguez que de eso vamos a hablar porque va a firmar en peñarol porque peñarol le paga 50 mil dólares y nacional le paga 25 mil y porque nacional no se va a endeudar por un futbolista por más bueno que sea porque además consideran que ahí tienen varios jugadores para para ser titulares en el plantel pero claro nacional jugando una libertadores con este plantel no va a picar y esto pasa también con peñarol y pasa en el fútbol uruguayo lamentablemente y es la realidad y año a año eso se ve reflejado dirigentes ricos futbolistas que se manejan por lo menos lo que juegan los equipos grandes de una manera bien también económicamente pero el fútbol es pobre el fútbol es pobre el fútbol no crece nacional ha hecho una inversión muy grande en la ciudad deportiva los céspedes y eso hay que reconocerlo hoy es el lugar más importante el uruguay inclusive por encima de monterio citor que peñarol está tratando de hacer algo parecido viene trabajando una ciudad deportiva todavía eso no lo ha cumplido pero sin embargo los logros deportivos no se dan ojalá que se den en algún momento pero para eso van a tener que disponer la moneda van a tener que invertir porque van a tener que traer jugadores de calidad y si nacional no puede pagarle a sebastián rodríguez ese dinero es imposible que se piense en lograr algo internacional lo de sebastián rodríguez lo acabo de decir un tema económico los hinchas nacionales molestos por la tradición clásica porque hay dos versiones yo tengo dos versiones una de la foto que circula de sebastián rodríguez cuando era pequeño con la camiseta nacional incluso él en sus redes sociales manifestándose estando fuera del club hincha nacional y la foto que circula de él supuestamente es él cuando era joven con una camiseta una bandera y una ropa de peñarol el futbolista es profesional salvo excepciones que se pueden dar el lujo decirle que no a 50 mil dólares yo comparto la decisión del jugador tiene que comer tiene que darle comer a su familia tiene que no es una carrera extraordinaria sebastián rodríguez en europa como para decir yo me dio lujo decirle que no a un sueldón como como el que le va a pagar el peñarol por eso lo entiendo el jugador entiendo el hincha de nacional pasó algo similar con el hormiga valdés en su momento por formado nacional el campeón uruguayo con nacional ganador clásico nacional recuerdo un clásico del 3 a 2 aquellos goles de romero y abreu donde estaba carlos valdés jugando nacional nacional no lo llamó nacional no le ofreció volver peñarol lo llamó viene a peñarol con esa mochila de ser hincha nacional hasta ese momento después se transformó en hincha peñarol esto lo dijo él y termina siendo si se quiere ídolo o por muy respetado en peñarol porque además fue partícipe de la copa del 2011 ha pasado un montón nosotros tenemos una cantidad de vídeos de tradiciones clásicas con jugadores que han jugado de los dos equipos algunos con muy buenos dividendos de hecho a sergio martínez hincha de peñarol jugó en peñarol fue campeón con peñarol pero fue a nacional y pateó los penales más importantes en la final los pateó en dos finales en manteca martínez patea dos penales convierte y gracias a él nacional es campeón uruguayo y de hecho tiene una amistad impresionante con de león con camejo con rubén sosa entonces es fútbol profesional los cuales son la mayoría son amigos acá no hay que buscarle mucho misterio claro hay algunas declaraciones de sebastián rodríguez diciendo yo nunca jugaría en peñarol y eso no se puede decir nunca eso no se puede decir nunca esto se lo dijo en un vídeo matías un hino y bueno el juego termina decidiendo por un tema económico ir a jugar a peñarol lo entiendo lo respeto y además me parece que es un juego que le va a dar grandes viviendos a peñarol por con buen pie porque viene a hacer 15 goles capitán en el fútbol ecuatoriano en emelec un juego importante interesante para jugar tanto doble 5 para jugar como volante central solo para jugar como volante por la derecha es un juego muy importante nacional tuvo su oportunidad no quiso gastar no no se quiso endeudar según los dirigentes y el jugador termina llegando a peñarol peñarol que va por abel hernández si peñarol trae abel hernández es una situación bastante similar no dio igual pero sí similar a la llegada de suárez a un jugador que jugó en el fútbol de primer nivel porque puede ser desequilibrante que está entrenando para para peñarol dicen que está prácticamente arreglado y después nacional lo dicho trajo a federico martínez que no estaba jugando en méxico que es un jugador que el liverpool rindió bien pero me parece que no es una hasta una incorporación bomba que digan bueno a ver qué barro el juego que trajo nacional como como pudo haber sido en su momento gonzalo vergesio la llegada de gigliotti bueno lo de suave ni que hablar federico martínez es una incorporación del montón esa es la realidad capaz que nacional lo viene haciendo muy bien trabaja muy muy pero muy callado no se filtra tanto y capaz que mañana aparece un jugador clase a tenemos que decir que es la incorporación del momento hasta ahora no ha habido una incorporación bomba si puede ser la de abel hernández y obviamente que a medida que pasen los días esta semana sobre todo la que viene van a aparecer nombres van a aparecer más incorporaciones en este periodo de pases de los grandes que son siempre los equipos más importantes por supuesto después jueves que se han ido bonifácil que se fue peñando la defensor y alguna otra incorporación que han hecho los equipos denominados menores pero siempre le damos la importancia nacional de peñarol por lo que significa por lo que es y por lo que es el tema del momento que es la traición para los hinchas de nacional de sebastián rodríguez algunos que dicen no no es tan importante creo que lo toman como una traición y la alegría del hincha de peñarol esto lo puede comprobar en las redes y bueno ya veníamos de años donde nacional nos sacaba jugadores donde jugadores de hincha de peñarol se iban a jugar a nacional y además le iba relativamente bien bueno ahora nosotros le llevamos a un hincha de nacional confeso hincha nacional por más que está la duda algunos dicen que de peñarol pero la mayoría que de nacional le sacamos a un hincha de nacional y ya eso es una victoria para nosotros es una victoria previo al comienzo del año y es una victoria es un triunfo por lo que acabo de mencionar de este futbolista y para cerrar no hay novedades con respecto al técnico de la selección surgieron dudas por parte de los directivos por eso aplazaron la reunión una semana más todo apunta a que quizás pueda haber un cambio de timón para mí es un error porque si no vamos a volver al tiempo pasado donde cambiábamos entrenadores tras las derrotas tampoco quiero un técnico 15 años como estuvo tabárez ya lo he dicho un montón de veces eso no lo quiero un técnico 15 años no pero si un técnico 5 años si un técnico 8 años máximo 10 años más de eso no ahora si pierde y lo echas no tampoco está está muy bueno es decir acá en uruguay es como que están los extremos no hay un término medio y eso es lo que siempre preocupa y lleva a la monarquía absoluta de una persona al poder o a el desorden el quilombo de cambiar técnicos a cada rato entonces la semana que viene puede haber alguna novedad yo dije el último vídeo del año quizás si alonso se va o alonso se queda hagamos una editorial también del técnico de la selección y bueno ahí daremos este brindaremos por el fin de año como siempre pueden comentar pueden debatir de fútbol no pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir